Vamos a seguir, señores. Vamos por Flash. Podemos mejorar. O podríamos arriesgarnos. ¡Fuego de cobertura! ¡Cielo alto! ¡Una torre bañada por el discurso! ¡No, todo mal! Metrópolis está empezando a gustarme. Es buena época del año. Justo el inicio de la temporada de invasión. Los managers como ustedes cuatro no pueden redimirse. Cuando Briniac haya reformado este mundo, no tendremos que hacerlo. Hack, conecta el teléfono de Waller a todas las pantallas de televisión en Metrópolis. Espere. ¿Dónde está mi teléfono? ¡Saludos, Metrópolis! Presentando al único, al inigualable, Capitán Boomerang. Y los demás. ¿Qué te dije? No soy asistente de nadie. Flash, ven aquí, cobarde. Solo uno de nosotros usará mallas rojas. ¡Y no será tú, Rayito! ¡Paron mi teléfono! ¡Es un delito federal! ¿Cuántos años? Sí, estamos listos para la revancha, Flash. Una revancha, con una bala. Les mostraremos algo que amarán. Un clásico espectáculo de fenómeno, señores. Y hablando de... ¿Y tú qué estás haciendo? Estoy sonriendo. Tienes razón. ¡Aterroriza al bastardo! ¡Perfecto! Cuando pienso en la Liga de la Justicia, pienso en la Mujer Maravilla. ¡Superman! ¡Linterna Verde! ¡Batman! Nadie quiere problemas con ellos. ¡Pero tú, Barry! Solo eres la mascota del equipo, ¿verdad? ¡El bufón del grupo! ¡El chiquillo rápido de la clase! ¡Sí! ¡Él es el inútil de la Liga, amigos! ¡El hombre más rápido del planeta, según todas sus noviecitas! ¡Él es Flash! ¡Me llevo acá! ¡Hola, Metrópolis! ¿Les gustan las ejecuciones? ¡No toquen ese control! ¡O les romperé los dedos! ¡Sí te gustó eso, Barry! ¿Viste eso? ¡Dime que sí! ¡Fue como... ¡Sí te gustó eso! ¡No subimos, cariño! ¡Preparan las armas! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oigan! ¡Claro! ¡Con cinta adhesiva el coso antifuerza de velocidad de Lex! ¡Guau! ¡Oh! ¡Todos tienen uno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué se los dio! ¡Quién hable primero para el otro! ¡Quería tomarlos uno por uno y correr tan rápido que se les quemara la piel por la fricción! ¿Entienden? ¡Auch! ¡Pero no necesito tocarte para destrozarte! ¡A jugar! Hola, equipo. En verdad espero que Flash sea razonable, pero para estar seguros, usen sus tiros de contraataque en Flash para cargar los desacobladores de fuerza de velocidad. Si se acaban, podría despedazarlos con la... Flash necesita más esfuerzo para acceder a la fuerza de velocidad. ¡Nuestra tecnología funciona! ¡Tendente, gente! ¡Prepara! ¡Antes de que lanzen los huevos! ¡Casi me siento mal por tratar de usar, pero moran inútiles! ¡Parezco un imán para brillar los de Pokémon Tawarmas! ¿De acuerdo? Un par de sorpresas, pero yo también tengo las mías. ¡No dejen que el desacoplador se descargue! ¡La fuerza de velocidad es muy peligrosa! ¡A ver, a ver! ¡Quieren ver de qué es capaz! ¡La fuerza de velocidad! Flash, todos los viejos contra nosotros. ¡Ahora de ponerte un alto boomerang! ¡Concéntrate, Flash! ¡Concéntrate! ¡Sí! ¡Otra vez, combatamos bien! ¡Esquive, no mueran! ¡No tenemos tiempo y discusiones te sobran! ¡Ah! ¿En serio? ¿Qué esperaba lograr? ¡Cuatro criminales fracasados hasta el poder de Braking! ¡Oigan! ¡Creo que Dencio no lo logrará! Los objetivos de movimiento no son lo tuyo, Floyd. Tiene que cargar el desacoplador de fuerza de velocidad. Hágalo por su nuevo aminotiro. ¡Nos lanza un tornado! ¡No sienten ni un poco de curiosidad! ¡Ya está cagado! ¡Concéntrense en Flash! ¡Me quedé! ¡Sí, vené! Un poco de viento no nos afecta, Flash. Estoy algo ocupado salvando al mundo con Brainer, así que acabemos con esto. ¿De acuerdo? ¡Ay, cuidado! ¿Quién se quiere ir volando con el tornado? ¡No! Solo necesito... recargar un poco de energía. ¡Normón tornado! ¡Oigan, hay un tiempo fuera! ¡Normón tornado! ¡No puedes escapar de esto, Boomerang! ¡No puedes escapar de esto, Boomerang! ¡No puedes escapar de esto, Boomerang! ¡Soy más rápido que la luz! ¡Nas ellos creen que son una amenaza! ¡No es posible escapar! ¡Ni corriendo, ni volando! ¡Hace años con teniente! ¡Pero se acabó! ¡Intenten ganarle! ¡A eso! ¿Qué esperan lograr? ¡Gloria! ¡Venganza! ¡Denme! ¡Un respiro! ¡Támenme con ustedes en un momento! ¡Espero que hayan traído sus paraguas! ¡Ja, ja, ja! ¡Apájate! ¡Apájate! ¡Lessie! ¡Lo tenemos! ¡No la vamos a tú! Y así Flash ha muerto. Salvó nuestras vidas y acabamos con la suya. Como guerreros honorables, mostraremos el debido respeto a este héroe caído. ¿Por? ¡Muestra un poco de clase, hombre! ¡Eso! ¡Oh, carajo! ¡Felicidades! Tiene sentido. Los dioses te maldijeron en todo lo demás. Creo que tienes lo que querías, Boomer. ¡Qué mal que nadie lo vio! Sí, bueno, sí lo vi. ¿Contenta? Mira. No voy a darle importancia. ¡Ay, gracias! Realmente ha... Pero preparé un discurso. Es necesariamente largo. ¡Siéntense! Tiburcio, sé que te encanta el drama. Sí, un poquito. ¡A mis muchos y decepcionados y queridos fans! Creo que la nave no mordió el anzuelo, Boomer. ¡Curren! ¡Curren! Fue un discurso corto, Boomerang. Sí, qué mal que no iremos del resto, ¿verdad? Tranquilos. Digan sus últimas palabras. Él fue el primer amigo que hice en la liga. Veníamos el nuevo colo de Brainiac juntos. Desearán haberse quedado en misión. Necesitas otra lección, convicto. Quiero saber qué tanto puedo meter el pie por tu trasero verde. Deathshot nos va a hacer puré si no salimos de aquí. Deberías escuchar a la lunática. Los voy a hacer papilla. No. Pienso que esta ronda podría ser diferente. Más insubordinación. Ok, Floyd. ¿Qué te puedo decir? Matar a tu primer idiota de la Liga de la Justicia siempre anima. Suas mangas de la Liga de la Liga de la mentioneda? Ok, request hot az может tener una relenta antes de llegaran. Después de todas las personas. Pero siempre te puedes meter más a los águas. Diles son sus vestidarios. Y NO . No, 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 no. ¡Quítame tus manos, escaposas! ¡Ah, Valer! Estoy segura de que morimos y estamos en el infierno. ¡Cambio! Oye, Valer, ahora mismo nos dirás qué sucede. Debemos hallar cómo regresar a Metrópolis. ¡Oigan! ¡Seguimos en Metrópolis! Los rastreadores para Luthor. No nos quedemos aquí. Estamos expuestos. ¿Se les ocurre algo mejor que seguir los latidos de un muerto? No se me ocurre. ¡Claro! ¡Encontremos al ex muerto en la muerta Metrópolis! ¡Ah! ¿Qué podría salir mal? ¿Te sientes como en casa, Boomerang? ¿Así crees que es Australia? ¡Ve la tele, por favor! Sé que hay cosas raras debajo de la arena que quieren matarte. ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Ese es un estereotipo menos hiriente! ¡Para, ropa! ¡Para, ropa! ¡Para, ropa! ¡Todo lo que sube! ¡Lex está muerto! ¡Esto, esto es una trampa! ¡Wow! ¡Ese es el palón de la justicia! ¿Y es pérdida total? Supongo que este lugar tiene sus prós y sus juntas Un salón de la justicia vacío ¿Las lecturas están mal? Porque todo lo demás sí ¿El acertijo aquí? ¿En el salón de la justicia? ¿Cómo es posible? Por fin, la calidad de acertijo que me prometieron Ah, la planta de hiedra no se ve bien Y quizás esto sobre lo cual estamos parados sea hiedra Esto es un cementerio Algo no me huele bien ¿Oprobamos con el elevador? No hacemos espeleísmo Tres años Tres años escarbando en el polvo de un mundo agonizante, trabajando con desechos para depurar mi plan de escape. ¿Y ustedes pusieron todo en riesgo en tres minutos? ¿Qué hay? Buscamos a Lex Luthor. Calvo, rico, agujerote en el pecho. Este es Luthor. Su olor es el mismo. Eh, casi. ¡Ah, no inventen! Todos vimos lo que pasó. Si es él... ¿No le creció el pelo en poco tiempo? Mi cabello es... ¡Ah! De todos los que podía enviar. Eso explica por qué están vestidos de Deadshot y Lady Boomerang. Prepárense, los veo arriba. Debemos movernos mientras pasa la tormenta. A ver... ¿Dicen que Lex Luthor está muerto? ¡Ah, sí, amigo! Algo así. ¡Buey! ¡Qué estúpido! Tenemos que irnos. No, no, no. Espera. ¡Alto! ¿Qué demonios pasa aquí? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estás vivo? ¿Qué le pasó a Metrópolis? ¿Es un universo paralelo? Sí, este es un universo paralelo. Algo así. Como una Tierra 2. Invadida. Derrotada. Y ahora, Terraformada. Estuve en comunicación con su Lex Luthor. Le avisé sobre Brainyat. No quiero oír que perdieron a los intrusos. Quiero que todos estén buscando hasta por debajo de las piedras hasta encontrarlos. Déjenme a Floyd London. Tengo pensado algo especial para él. Arriba. Ahora. Pelirrojos. ¿Quién murió y los puso a cargo? Todos los seres vivos del planeta. Está bien que le den uso a mi colección. Los dueños anteriores, héroes y villanos autoproclamados. Bueno, dudo que vayan a extrañar algo de aquí. Aunque son artefactos fuertes por sí solos. El poder óptimo se da cuando se tiene el juego completo. Ese sería un objetivo ideal para ustedes. Si es que sobrevivimos al escape. Los humanos están llenos de sorpresas. Ya sé. Por desgracia, nos necesitamos para escapar. En específico, los necesito con el laboratorio móvil. ¿Qué crees que nos dé Waller por este Lex? Oh, ¿a él le quieres poner una bomba en el cuello? Sí, Boomer, porque no es un niño. Tres años solo. Carajo. Parece... estable. Considerando. Sí, considerando. Sería prudente comenzar a evacuar antes de que lleguen las fuerzas enemigas. Shark, activa tu olfato. ¿Alguien estuvo aquí? No soy sabueso para oler rastros, Boomerang. Pero no. Nadie ha estado aquí. Nuestro plan de escape es bastante simple. Proteger mi laboratorio móvil mientras cruzamos las ruinas de Metrópolis. Cuando lleguemos a la Torre Lex, los mandaré de vuelta a su tierra. Ah, esto será como aquella película. La del desierto. No interrumpas. Construí este vehículo pensando en el sigilo, en eludir las frecuencias de la nave canavera. No es tener una confrontación. Nadie se va de Tierra 2 sin él. Como lo esperaba, los matones de Brainiac están escaneando mi laboratorio. Si tienen suerte, perderemos la oportunidad de escapar. La Torre de Señales despachará mis sistemas invisibles. Despejen a las tropas y destruyan a cuanto antes. Entrega perfecta. Desviaré todas mis fuerzas para contrarrestar los escaneos de la Torre. Este laboratorio no se moverá hasta que nos deshagamos de ella. ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy ocupado con el objetivo de Red Shot! ¡No nos duraron, Shark! Se abrió una vulnerabilidad de la Torre. ¡Aplíquense! Ah, aceptable. Luthor Corp espera. Haré los ajustes por el retraso. ¡Oye, mochilas cohete! ¡Ok! Lo diré. ¿Y esa medusa gigante de metal que... Unidades de almacenamiento de Brainiac, una población de humanos cautivos, esperando enlistarse en su ejército para luchar por tu mundo? ¿Por qué no los ayudaste a salir? Forma un ejército, derrota a Brainiac... ¡En serio, ponte a hacer algo! ¿Este es el nivel de estrategia que emplea tu mundo, Boomerang? ¡Mmm-hmm! Nos encontramos en una línea de tiempo alterna. Y a decir verdad, Lady Boomerang habría comprendido esto mucho más rápido. Querida y dulce Lady Boomerang. ¡Boscada! Mis medidas de contraataque para retrasar su escaneo no son ilimitadas. Su ayuda es obligatoria. ¡Avíamos de realidad y objetivo! ¡Pasamos juntos, Deadshot! Con ese escudo tan pesado fuera del camino ya pueden encargarse de la torre. ¡Duro pero efectivo! ¡En camino a Luthor Corp! ¡Sigan así! Oye, niño nuevo, ¿cómo te llamaremos? Lex Luthor. Sí, pero sería medio raro. ¿Qué es a Lex por eso? Yo lo llamaré Luthor. Luthor. No, por favor. Solo decir. Probemos con Luthor por ahora. Ya pensaremos en algo más gracioso. Entonces, planeta Colón, ¿también es una horrible playa gigante? ¿Colón? No. Seguimos en la fase de disculpen las molestias de la terraformación. Siguiendo la analogía, consideren que estas estructuras de cristal inteligente Colón son la piedra angular. En algunos años, este planeta será un hombre más fiel de otros. No planeo quedarme aquí para atestiguarlo. Otro torre de señales para amplificar sus escaneos. Ustedes agitaron el nido de avispas cibernéticas. ¿Por qué no lidian con ello? No es una posición segura para hacer una escala. ¡Destruyen la torre! ¡Estález de knockout! Acámaré contigo, Jetska. ¡No! ¡Eso me doleraba un poco! ¡Toma esto, Jetska! Creo que tendré que caminar. ¡Te voy a aplastar, Jetska! ¡Ajá! Se reveló la debilidad estructural de la torre. ¡Adelante, por favor! Sí que se tardaron. ¿Listos para ir a Luthor? Aplausos a Luthor por seguir vivo. Casi un sobreviviente. Se tomó su orina. ¡Ay, eso qué! ¡Todos lo han hecho! Allá, la torre Lex. ¿Por qué queda de ella? Estoy preparando el laboratorio para el transporte conectando la energía. Esto va a llamar la atención. Solo. Tus selecciones arquitectónicas y las del otro Lex. Están compensando otra cosita. ¿Crees que es mucho? Espera, ¿por qué hablo con la servidumbre? Ya te has dicho eso. Y sigue sin importar. Cuando les ordené que me escoltaran, no era en calidad de observadores. ¡Hagan algo! ¡Objetivo prioritario! ¡Tenso! Un conteo de majas. Llega al cielo. La práctica hace al maestro. ¡Concéntrense en congada! ¡Vamos! ¡Eso es sádico! ¡Al cago de mí! ¡Vamos! 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 ¡A salvo, barbeo! ¡Dispárenle a Queen! ¡Nadie está salvo, Pink Shark! ¡Queen! ¡Dile hola! ¡Esplandeo incesante! ¡Están obteniendo los datos necesarios para transportarnos! ¡Ataco de vuelta! ¡Detengo, Queen! ¡Se abrió una vulnerabilidad en la torre! ¡Aplíquense! ¡Aprecio tanto la fuerza bruta como la eficiencia! ¡El tiempo corre! ¡Síganme! ¿Luthor? ¡¿Por qué hay una nave calavera en este mundo?! Una pregunta muy astuta, Shark. Me parece que existe en ambos universos como una especie de conexión, quizás. No, el favorito de la maestra. No soy una mascota. Es el último tramo, y no espero que sea más sencillo. No, el favorito de la maestra. No, el favorito de la maestra. No, el favorito de la maestra. ¡Qué tiro tan fino! Oye, Rex, ¿qué nos pasará si tu trágico autobús escolar sabría entre dimensiones? ¿Nos convertiríamos en fidel o más bien en gelatina o...? ¡Listo! El portal está listo. Vayan al vehículo, nos sacaré de aquí. En teoría, esto debería funcionar. Ajustaré la energía. Cuando quieras, Vex. Ya sabes. Solo unos cálculos más. No hay arena morada. Ni aire recirculado. Pero huele a que alguien se murió aquí. ¿Te importa? Soy libre. ¿Están todos aquí? Boomerang. ¡Aquí estoy! ¡No se preocupen! ¡Aquí estoy! Sí, estábamos tan preocupados. Respondan. Repito, Fuerza Especial X. ¡Respondan! Waller, escucha. Hay un problema. Desaparecieron. Espero tengan una muy buena explicación. No, no nos vas a matar. Ya sabemos. ¿Qué tal esto? Matamos a Flash. ¡De nada! Y acabamos en otra maldita dimensión por nuestro esfuerzo. ¿Estuvieron ahí? ¿Cómo demonios regresaron? ¡Ay, qué curioso que lo preguntaras porque... Momentito, cariño. No, cariño, tú... ¡Dímelo! La Waller de este mundo no puede saber de mí. Lo siento, amigo, pero no hay razón para mentir por ti. Nada personal. Pero van a reducir mínimo 30 años nuestras sentencias por traerte... con vida esta vez. El mismo pacto con el diablo que hizo mi Waller con la Fuerza Especial X en mi mundo. ¡Queen! No puedo. ¡Se corta! ¡En un... túnel! Me enlistó en sus conspiraciones como a ustedes. ¡Respóndanme! Sus decisiones los mataron a todos. Suena a algo que ella haría. Y a nosotros. Lleven esto al santuario secreto. Probaré que Waller es la misma clase de monstruo. ¡Queen! ¡Contéstame! ¡Habla ahora! O me aseguraré de que calles para siempre. Nuestras co... comunicaciones están fritas. ¡Están fritas! ¡Tenning! ¡Ven aquí! Dijiste que con las mejoras no tendría fallas. Me harté de tus pendejadas. Ve ahora al taller. Te toca limpiar al gerbo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Que sí, Denning! ¡Ya contrólate! Denning, apesta. Ustedes cuatro. Tendremos una charla sobre esta otra dimensión. Regresen al Salón de la Justicia ya. Waller fuera. Nos debes una. Y yo los compensaré. ¡Ya, adelante! Esta tecnología adaptativa incrementará la letalidad de sus armas. No he tenido quejas de mi letalidad, pero... Ok, ¿cómo funciona? Es una red neural que se interpola... ¡Ah, cómo funciona! ¡Esta unidad fabrica nanotecnología adaptable! En pocas palabras, analiza cómo usan las armas y construye mejoras. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué parece una araña? ¿Por qué no? ¿Regresaremos con Waller para el informe o atenderemos asuntos de la Fuerza Especial X en la ciudad? ¡Sigue vigilando, Batman! Mataron a uno de los nuestros, Bruce. Les espera una corte marcial. Si no murieron del otro lado, seguiré buscando hasta dar con ellos. Tú tienes otros objetivos. Dile a Brainiac que no se preocupe. Me concentraré en el escudo y me encargaré de los asesinos. No dejes que te afecten. Sí, entendido. No dejes que te afecten. No dejes que te afecten. Uno de los miembros de la liga cayó. Este acto no quedará impune. ¿Sabes lo que le hace la directora a los que llegan tarde a un interrogatorio? Vayan al santuario o lo descubrirán. Quiero otro obstáculo. El símbolo de una reina regente es donde nuestro odio hace su verde. Quinn, esto es lo que no entiendo de ti. Lo único que le entiendo. Quieres matar a la liga de la justicia, pero eres una gran fanática de la Mujer Maravilla. Ah, sí. ¿Lo has visto? Es como una de esas estatuas griegas. Ah, yo no podría arrancarle los brazos y colocarla en un museo. ¡Ya lo llevé al límite! Esos cañones de muñeca destruirán nuestras unidades. ¡Vamos a mirar vuelta! ¡Puérben mis acertijos en esta zona! ¿Qué es lo que te puede pasar? ¿Ya no hay turbo? ¡A la importancia de sus propios fracasos! Aquí Lois Lane. Tengo... noticias difíciles. Flash está muerto. Les informé que había sido sometido al proceso de corrupción de Brainiac. E incluso había matado a Lex Luthor. Un final triste a una carrera marcada por el deber cívico. Proteger a los inocentes y traer paz y esperanza a sus fans. Un fundador de la Liga de la Justicia, el corredor Escarlata, llamó a Metrópolis su segundo hogar después de comenzar a luchar contra el crimen en Ciudad Central. Alcanzó la fama en todo el país luego del incidente en Groth, en el que salió con Superman para salvar a muchos en Ciudad Central. Si Flash tenía familia o seres queridos, mis condolencias. Flash murió peleando contra Harley Quinn, Deadshot, Capitán Boomerang y King Shark. Puede que Quinn y Deadshot tengan antecedentes como supervillanos, pero cada vez se hace más claro que puede que... quieran ayudar. O quizás sean los asesinos de siempre que corrieron, con suerte. Si nos están escuchando, tengan cuidado y no derriben más edificios. Y a la gente de Metrópolis, cuídense. Su equipo de apoyo tiene misiones disponibles, Fuerza Especial X. Pulsores activados. Oímos fuerte y claro. Esos ruidos y clic solo fueron un dispositivo del juguetero. Echa un vistazo mientras a mí me da un ataque. Estoy creando cosas para leyendas heroicas reales. Hora de ponerme a trabajar para su satisfacción. A veces solo sabe que lo logró. Así me siento cuando veo esto. ¿Quiere mejorar esto? Creo en la evolución constante. Lo entiendo. ¿Te gusta lo que tienes? No tengo problemas. Esto está cool. Cool, cool, cool. Listo para obtener suministros para modificaciones y ayunar personas. Apuesto a que estás aquí para volver esas estúpidas armas de metal un poco más destructivas. ¿Sí? ¿Sí? Hagámoslo. Oye, ¿alguna vez te has enojado tanto que quieres que las plantas se traguen al mundo entero? Yo también. ¿Crees que se te haya pegado alguna mutación? Solo digo que hay muchos tubos de repuesto. Si pudiera aislar la parte del ADN del Superman que reacciona con nuestro... Tiene un mal día. Como todos. Por lo tanto, no cometa ninguna tontería. Te hablo a ti, Boomerang. Entendido. ¿Y el informe para el señor presidente? Que se vaya al carajo. ¿En qué estábamos sobre el X-Corp? Aún estoy buscando en lo que pudo descifrar de la incursión a las oficinas del X-Corp. Luthor supo sobre el fin del otro mundo hace dos años. Eso es todo, Hag. Imagino que quien le enviaba... Estuvieron ahí. ¿Es tan malo como parece? Lo que haya pasado. Acabó con su tierra. Ocho billones muertos. Tenían los recursos y defensas. Y luego... perdieron. No nos pasará. ¿Coronel Flagg? La nave calavera de Brainiac está protegida contra armas convencionales. Esa es Linterna Verde y su labor justo ahí. Mientras Linterna Verde esté vivo, no hay nada que hacer contra esa nave en el cielo. ¡Qué suerte! Tenemos cuatro asesinos que acabaron con su primer Meta Humano. Parecen listos para anotarse otra victoria contra la Liga. No hay problema, pero... Les recuerdo que las últimas veces que enfrentamos al Soldadito Verde... nos dio una paliza. Oye, ¿y a ti qué te pasa? No, a ver, Flagg. ¿Realmente somos tan diferentes? Solo digo, amigo. Que si quieres hablar, estoy aquí para ti. No soy tu amigo. Nunca seremos amigos. Con el Flagg, comienzo a pensar que tenía razón. La Fuerza Especial X son solo tres personas. Piénsalo. ¿Sí? Fue idea de Boomerang. ¡Castíguelo! Oh, cometí un cibercrimen. ¡Shh! Hack, reporta qué pasa. Una oleada de energía enorme salió de la nave Calavera. Es mucho poder y calor. ¿Qué traman ahí dentro? Vayan a una posición de reconocimiento, Fuerte Especial X. Quiero que vigilen esa nave. Vaya, pero si es mi segundo excedente militar favorito. El primero son los sistemas de dispersión de disparos. Si también les gustan, lleguemos a un acuerdo transaccional. ¡Ah! ¡Botas arriba! Supongo que Brainyak es de los que deja la decoración de Halloween todo el año. ¿Quieres que tenga dulces ricos para nosotros? Sugiero firmemente evitar comer cualquier cosa que te sirva. ¡Vamos! ¡Para hacer pasas, ¿verdad? ¡Puro un maldito cepillo de dientes! Supiero firmemente evitar comer cualquier cosa que te sirva. ¡Para hacer pasas, ¿verdad? Lex Luthor controla el efectivo de las reservas fiscales de esta ciudad. ¡Invalidiva! ¡A enfriar el propulsor! ¡A enfriar el propulsor! ¡A enfriar el propulsor! ¡Iniciar el juego de cobertura! ¡Voy volando! ¡Allá vamos! ¡Acaben con Wink! ¡Botinaut ha detectado! Podría preguntar amablemente quién lo tiene. ¡Voy volando! ¡Toma una granada, Shark! Veo un aumento normal sobre la estación de la operación de la directora. ¡Espárese a tu vera! ¡Despegando! ¡Volvamos a la unidad! ¡Esto se está sobrecalentando! ¡Buenas métricas, escuadrón! ¡No detecta vida! ¡Te ves acabado! ¡Hasta la vista, sabandija! Hola, botín. Quizá la nave calavera está juntando poder para irse. ¿Qué? Acabamos de matar a este tipo, ¿no? Me pareció bastante muerto. Pero luego, Lex... No es Flash. ¡Hay demasiados! ¡Son una especie de Flash y Flash! ¿Así que la carcacha necesitaba esa energía para crear nuevos Flashes? ¡Ah! Y dicen que yo desperdicio energía. ¿Todos estos tontos tienen tecnología de velocidad? Eso parece. Pues carguen esos desacopladores y ataquen como lo hicimos con Flash. ¡Vamos por el mejor puntaje! 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 ¡Vamos en vertical! ¡Ve! ¡Es tu turno de morir! Provisiones de cacería en el último piso. Imagínate lo que le hace a mi traje. ¡Ve! 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 ¿La situación está bajo control? Ah, ¿esta situación específica? ¿Quizá? Pueden ver esta pieza, pero no tocar. No quiero sus huellas en ella. No es muy pesada, ni muy ligera. ¿Qué les pareció eso, convictos? Flash era mi amigo. Ahora tengo muchísimos más. Miren, Brainiac quiere encontrarlos a como dé lugar. No pueden escapar de las tropas de Flash. Tampoco esconderse de mis helicópteros. Linterna afuera. Oye, Lex, hora de ganarte la paga. Solo pido un momento sin crisis. No todo aquí es alegría y almuerzos gratis, Lex 2. Necesitamos quitarle el escudo al tipo verde y malo para liquidarlo. Véanme en Banco Wayne. Bóveda 27. El dispositivo que les di será su llave. Se acaba el impulso. Yo los cobro. Reposicionamiento táctico. En ambos cabos, sus velas se consumen. Está repleto de enemigos. Y los helicópteros de linterna están al acecho. Vamos hacia el atendido. ¡Oh! ¡Debelta! ¡Mueven la pala! ¡Despejen el lugar! ¡Vamos a luchar al escudo de esta incubadora! ¡Destruyan los pistales! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tampoco les gusta esperar el ascensor? ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo mis amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Evasión fiscal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No es cierto! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Salones discuten, salones discuten. 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 La muerte de Flash es culpa tuya, Bruce. Diana, no quiero hablar de eso contigo. Veo que entraste a mi bóveda. ¿Qué harás con esa criptonita? Lo que siempre hago, Bruce. Lo correcto. Los veré pronto a Linterna, a Kali, a ti. ¡Oye, mochilas cohete! ¡Qué valientes! ¡Pero no están perdidos los tiempos de pie! ¡Pero no está perdidos los jews! ¡Qué valientes! Pensé que tendría que cazar los prisioneros Como perros Pero aquí están Aquí estamos ¿Linternas amarillas? Más les vale... ¿De dónde sacan esos? ¿Del cereal? Sí que son pequeños No importa Dicen que rompen la voluntad de un linterna ¿Cómo va tu voluntad? Mírame convicto Me siento fresco y relajado ¿Cómo te sientes, Floyd? De maravilla Listo para romperte la cara ¿Cómo se sienten ustedes? Yo ya me perdí Todos ustedes están arruinando mi momento En el día más brillante En la noche más oscura Ningún man Escapará de mi vista Que aquellos que veneran El poder del mal Se cuidan de mi poder ¡La luz de linterna verde! ¿Reinieron que la tecnología de linterna amarilla Podría penetrar mis escudos personales? Podría hacer esto todo el día Con sinestro Si acabamos con su voluntad Acabamos con él Destruyan los constructos ¿Listos para mi excelente tontería? ¡No! Sin poder No podrán quebrar mi voluntad Me tengo en la mira De tropas No le des cuartel a esos cuatro ¡Linterna tiene escudos! ¡Ataquen los constructos! Buena idea Los Los deberes finir Bien Evita subestimarlos Como lo hizo Flash Iniciando ataque con misiles Líndanse Y quizá Braviac Tenga algo de clemencia Yo soy mi propio apoyo ¡Qué caramba! ¡De pie soldado! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Está tirando! ¡Malditos convictos! ¿Nunca aprenden? ¡La perna ya tiene escudos! ¡Marcando blancos! ¡A encrear el propulsor! ¡Lárgate con tu porquería verde! Todos están marcados para eliminación No te preocupes Brainer Te llevaré a esos cuatro Así que se trincheraron ¿No? ¡Apoyo aéreo! ¡Dame un barrido de la zona! Acabemos con esto de una vez Tengo un mundo entero que salvar ¡Cuidado con las minas! ¡Premiten una reacción en cadena! ¡Minas por lo que ir gente! ¡Cuiden sus blancos! ¡Malditos rebeldes! ¡Todos son iguales! ¡Malditos rebeldes! ¡¿Qué?! ¿Creen que? ¡Pero solo causan desastres y me hacen perder tiempo! ¡Malditos! ¡Suscríbete al canal! ¡Me las vas a pagar por hacerme delatar a la señora Maravilla! ¡Acabamos con Flash! ¡Vamos a acabar contigo, grandulón! ¿Ya nos insultó? ¿Sí nos insultó? ¡Cabe con cada maldito constructo que vean! ¡Jujú! ¡Para ver, Ringe, por qué acabamos con su forma gigante! ¡Ja! ¡Logramos! Permítanme mostrarles un ataque disciplinado. ¡Linterna tiene escudos otra vez! ¡Ataquen los constructos! ¡Mandan con la zona de operaciones! ¡Aplástenlos! ¡Linieron a pelear en mi zona de combate! Se nota que han estado entrenando convictos. Lo reconozco. Sus escudos ya funcionan otra vez. Ya me cansé de estos constructos. Ni siquiera son originales. Preparen sus armas. Hay convictos fastidiosos que someter. No se distraigan con los escudos. ¡Venles a los constructos! ¡Constructo abatido! ¡Eso va justo entre sus ojos! Me entrenaron dos veces para esto. ¡Puedo con ustedes! ¡Ojos arriba, convictos! ¡Estamos perforando la internet a debilitado! ¡Vieron su oportunidad! ¡Vieron haber sido parte del nuevo mundo! ¡No! ¡Creece todo lo que quieras! ¡Será más fácil dispararte! ¡El fuego no es el hábitat natural de los tigurones! ¡Tengo que moverme! Mi verde era mi color favorito, Inventor. ¡Acabaré contigo! Es un tarado de primera, pero un asesino de tercera. ¿Crees que me asustas? ¡No nos oyen del arma temible! ¡Me las vas a pagar! ¡Un placer delatar a la Señora Maravilla! ¡No nos oyen del arma temible! ¡Es un tarado de primera, pero un asesino de tercera! ¡Destruyan más constructos para poder vencarnos! ¡Destruyan más constructos! ¡No se vuelca hasta la linterna! ¡Liquídenlo! Creo que lo tenemos. ¡Dispárenle más, cuarenta! ¡Ah, y el escudo sigue activo! Linterna Verde todavía tiene el control. ¿Qué pasa, linterna? ¿Ya no te sientes fresco y relajado? Sí, eso justo pensé. No es tan fácil en una pelea justa, ¿verdad? Una pelea justa. Pero, ¡qué patéticos! Cuatro idiotas que no se dan cuenta de que todo esto es más grande que ellos. Solo pasarán de la prisión de Waller a la de Brainiac. ¡No! ¿No te avisaron? Libertad por buena conducta. No es cierto. La nave se enojó por lo de linterna. ¡Ah, y el escudo sigue activo! ¿Qué? ¿Fallaste? ¿Y qué hacemos ahora? Nos estamos quedando sin gente de Brainiac que matar. Podríamos esperar a que Batman salga de una alcantarilla y nos rompa la cabeza. Sí podemos con él. ¿Tienes idea de a cuántos ingenuos vi atormentados después de decir que podían acabar con Batman? Y ahora que solo piensan asesinar, asesinar, matar, matar, podría destruirnos sin... ¡Wow! ¿Qué estás haciendo, Tiburcio? ¿Shark? ¿Qué es eso, amigo? Porfa, que alguien se lo arrebate. ¿Quieres intentarlo? ¿Qué es eso, amigo? ¡Qué manera de maximizar tu potencial, tiburoncito! En el día más brillante. En la noche más oscura. Ningún mal escapará de mi vista. Y aquellos que veneran el poder del mal, se cuiden de mi poder. ¡Los de mí, Shark! ¡Sí, el panzón realmente lo hizo! ¡Los de mí, Shark! ¡Los de mí, Shark! ¡No, no, no! ¡Waller! Quiero agradecerles por su trabajo, Fuerza Especial X. ¿Qué? Nos dieron una oportunidad y la tomamos. Recibirán el perdón de sus sentencias de forma póstuma, en reconocimiento a su esfuerzo. Impacto en 10. Waller, siempre se inclina por la opción nuclear. Ya ni molestarse es bueno. Fue todo un asco conocerlos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Eso es Superman! ¡Ay, mierda! ¡Es Superman! ¡Kaleel! ¡Suscríbete al canal! No puedes ayudar a tus amigos, amor Ya lo dijo Flash Ya decidete a reaccionar Y ayúdanos a romperles los superdientes O dejas de estorbarnos Su majestad Sigue por ahí, en alguna parte No importa lo que Brainiac les haya hecho Aún puedo salvar Fuerza Especial X, nuevas órdenes Mi convoy está atrapado en ruta al Salón de la Justicia Despejen el camino ahora ¿Crees que por poner una bomba en nuestras cabezas Correremos a tu llamado? Mis signos vitales están vinculados a sus nanobombas Si yo muero, ustedes también Muévanse, Waller fuera A pesar de mis complejos sentimientos sobre Amanda Waller Me gustaría liderarnos en su rescate En el caso de la cabezas Que sea déjada Versículo Más dentro Justinas